bueno aquí estamos acabo de empezar es una ruta que empieza ya aquí o sea muy hacia una subida fuerte pero que empezamos ganando de nivel hoy ya llevo la chaquetilla que normalmente no la llevo porque hace tanta calor que incluso si me llueve no va a pasar nada ayer como ya estamos a miércoles como ayer esta noche iba a entrenar a las 5 bueno me iba a levantar a las 5 entre las 6 6 a 8 más o menos pero a las 4 me he despertado y ya estaba aliada la tormenta y digo mira sin subir aliado sí que empiezo a entrenar con peligro de lluvia y ya está pero ya hacía viento con tanto viento de la guía me ha sumado a la terraza estaba fría digo no no apetece a las 4 de la mañana ya te digo y digo mira atraso digo ahora tengo un hueco a las 11 y pico 11 a 2 a 3 digo pues esta es la mía como no hace calor porque está nublado pues bueno hay una ventana un poco de tiempo que en principio si llovió de madrugada pues bueno podría ser podría ser que el frente este digamos va como el aviso hay un vacío y luego viene el frente luego viene la lluvia que eso es lo que está pendiente de venir la lluvia digamos ya más fuerte así que espero tener suerte y qué y que la lluvia fuerte viene después de las 3 de la tarde no antes pero bueno por eso lleva la chaqueta estrategia para hoy 143 pulsaciones era lo que voy ahora haciendo una subida atendida más o menos bueno es un rango de no ir ni flojo ni fuerte conservador un poquito conservador y ya está no os despistéis no os dejéis engañar por la bajada esta bajada bueno luego a la vuelta hay que subirla pero no os dejéis engañar por la bajada es una emboscada después viene la subida fuerte luego hace como un planito incluso un poco hacia abajo muy poco luego hay otra segunda no me acuerdo si la segunda sigue un poco plana luego un poco hacia arriba y luego viene la tercera y la tercera ya ya es todo el rato seguido ya no hay descansos ya es todo el rato para arriba esta es la amiga la pequeña amiga ya estuve con ella ayer pero claro me echaba de menos ella y me ha dicho 20 años 20 para acá que desde ayer te echo de menos así que yo en estas subidas me gusta hacerlas punteando así simplemente puedes hacer adidas andando o no pero a mí me gusta hacer mano aquí en rodilla y un toque así corto y tirar de gemelo es como darle botesitos con gemelo y ya está me gusta me va mejor así bueno grabo aprovecho la subida que aunque la ande me va a variar muy poco la media vale si andas una bajada te jode mucho la media pero si andas una subida es mucha bueno como llevo el pan son como dos rebanadas y media el culillo de pan bimbo y dos rebanadas más o menos esto daría para suele sobrar para 26-27 kilómetros más o menos 30 un poco apurando depende el desnivel lo que te entretengas pero más o menos eso vale y ahora como estos días va habiendo muchísima humedad lo que estoy haciendo es envolverlo en el papel este transparente porque siempre lo llevo aquí a pelo ahí a pelo pero que ocurre que le va estando un sudor y al final bueno es tu propio sudor pero te comes el pan mojado pero literal te comes el pan mojado tú vas metiendo en el bolsillo la mano en el bolsillo vas cogiendo pellizcos de pan y está mojado entonces digo va aunque me entretenga un poco más digo voy a envolverlo y al menos no te va dando no está mojado vale pero claro te entretienen abrirlo cada vez que vas a coger un trozo bueno cuando pase un ratillo seguramente ya lo dejaré sin envolver y ya está vale ya digo en principio va a sobrar de sobra hoy porque hoy se me ha olvidado isotónica de repuesto para rehacer ahí arriba cuando llegue un poco arriba así que con la isotónica olvidada pues solo llevo 250 de isotónica hecha o 300 que era en unos casos que era pues lo justo para llegar arriba más o menos pasarme un poco de largo y luego a la vuelta rellenar rehacer agua con polvo isotónica nuevo y como se me ha olvidado pues bueno que podemos compensar con pan que nos sobrará podemos compensar con con membrillo que llevo envuelto ahí que nos sobrará en fin se puede compensar con otras cosas pero no va tan a gusto como con isotónica es como más guay y ya está así que venga voy a guardar esto y seguimos otro poquito corriendo para arriba si no chano suave 141 pulsaciones 3 kilómetros y medio de nivel ahora tendría que tocarlo para verlo 200 y algo más o menos llevaremos positivos bueno un poco que estoy haciendo un poco ahora de entrenamientos pues en realidad es algo bastante sencillo simplemente de lunes a viernes intento intento dejarme el sábado de hingo libre para poder salir a la playa para poder mil cosas programar los entrenos de los corredores en fin hacer un poquito todo el resto de faenas y no estar digamos con la conexión de tengo que entrenar además además tengo que buscar hueco para entrenar entonces estoy intentando liberar sábados y domingos así que entre semana intento buscar huecos buscar huecos para entrenar vale y bueno hice el lunes 15 allí hice 24 que es esta misma ruta y y hoy pues lo que salga pero digamos un poco lo que intento es que a buenas intento colar entre nos de lunes a vienes como de luna vienes haz lo que puedas ese domingo descansa recupera y lunes volvemos a la carga y es eso y a veces salen más a veces salen menos lo que se va pudiendo escorpillar de hueco estamos en la mitad más o menos de la subida lo he mirado antes 248 265 265 positivos y bueno es un poco la mitad como se dice como una la mitad de la subida más o menos arriba al pus grasión este al santuario más o menos la mitad si luego que seguiremos la idea es seguir arriba luego ya va más subida que esto ya no sería la mitad sería menos sería un tercio un poco no sé pero referencia esto es la mitad es como el primer respiro un poquito quizá he llegado a la zona ancha la zona de campo ancha que es como un agradecimiento una alegría es decir eso lo tengo y ahora empieza por una zona que no no es más dura que aquella tiene un poquito más de complicación según que como alguna piedrecilla pero pero no tiene más pendiente que aquella de abajo por lo tanto aquí se va bien son las zonas un poquito del barranco que hay varios caminos hay para la derecha para la izquierda para todos lados es bonito está chulo yo siempre tengo la izquierda por hacer un poco más de rodeo intentar rascar algunos yo que sé 100 metros más siempre hago un poco lo más abierto posible sacar algún kilómetro más luego no volveremos por aquí que también hago lo mismo para sacar 200 metros más de largo pues me vuelvo por ahí que hay un poco más de rodeo siempre igual buscando por gastar los máximos kilómetros mira aquí lo mismo se podría ir por ahí mira que bonito chulo con la bici está divertido está chulo como yo por aquí me encanta un truquillo para saber qué ritmo tienes que llevar en subida si solo quieres acumular kilómetros solo quieres acumular kilómetros y quieres al día siguiente poder entrenar vale pues tienes que poder ir pensando en tus cosas ese es el truco si tú vas para arriba vas haciendo yo voy súper despacio que no llevo las pulsaciones a ver a qué pulsaciones voy 142 142 pulsaciones bueno pues si si tú puedes subir cuesta así esto sea un 12 algo así puedes subir tranquilete pensando en tus cosas es que vas a ritmo ultra ritmo acumular simplemente ir haciendo además se te pasa el día muy bien no te agobias simplemente tienes que llegar a tal punto pues vas como el que va con coche de tal punto a tal punto verdad que no dices tengo que ir al máximo que puedo con el coche no sabes que la autopista puede ir a 110 una cosa razonable pues lo mismo pues te coges la subida y sin prisas ir haciendo y vas positivo vas contento vas disfrutando de la música metes sin agobios vas buscando el mejor camino esquivando las piedras subiéndote encima chino chano esta es la zona que odiamos los de las bicis porque es muy cabrona para arriba para abajo se hace con cuidado y ya está pero para arriba no hay manera durísima porque te van parando las piedras una piedras que es no hay manera que van trestra que no hayes las piedras que no hayan que no hayan nuestras piedras se 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 parasa AM 막 car hat sold Started ¡Suscríbete al canal! 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 alternativa por ahí abajo pero no me he fiado de cogerla no, no la suelo coger nunca el otro día sí la pasé por bueno, por recordarla, pero el problema es que con agua es una piedra muy resbaladiza muy redondeada y con agua resbala bastante así que me reservo esa ruta para cuando realmente quiera arriesgar, tenga mucha gana de arriesgar entonces ya haremos esa que está bonita, está chula pero ya digo, es por ahí abajo te va a llevar al castillo, pero como por aquí debajo por aquí es un poco más de rodeo aquí haces bajada y subida al castillo y aquí haces, subes un poco y luego bajas y luego vuelves a subir y llegas al castillo clascar y aquí pues la mayoría ya de terreno es muy parecido a esto luego hay trozos buenos más buenos que están más cuidados son más fáciles que este más lisitos muy perfectos pero más para arriba bueno, el castillo ya lo grabé yo un día tampoco hay nada espectacular la ruta exacto, viene por aquí la técnica viene por aquí de ahí, ¿vale? me parece que era ahí creo que subir otro día por ahí vale, pues esto es el castillo ahí se ve más o menos vale, no pierdo más tiempo vale, nos vamos rápido que si no, no cunden los kilómetros ahora cogemos un GR que tenemos que a la izquierda y llegamos a San Miguel del Fay y un poco recto para arriba cogemos hacia Figaro y en teoría luego tenemos como a la derecha más adelante Figaro que habría que bajar entiendo que habría que bajar no he hecho esa ruta nunca entiendo que hay que bajar porque aquí estamos mucho más altos que el pueblo y y sigue recto en teoría Centellas camino o sea saldríamos teóricamente a la carretera que va de San Feliu de Codinas hacia hacia Figaro me parece que sea no, hacia Centellas hacia Centellas Figaro por ahí para abajo a la derecha para allá San Miguel del Fay aquí no sé si se va a ver algo este es como más a la izquierda en realidad bueno da igual no por el San Miguel del Fay pero el San Miguel del Fay ya os lo aseguro yo ¿vale? esto es la cuantas veces bueno llevamos unos 597 positivos 73 negativos solamente lo cual significa que es un perfil de prácticamente solo subir y unos 10 kilómetros 10, algo ¿vale? más o menos o sea ya tenemos unos 20 yo siempre lo miro así ya tenemos unos 20 que aprovecho que lleva la pantalla mirad 2,8 efecto de entrenamiento F ¿vale? el 2,8 pues eso significa que vamos de chachara muy flojos muy flojitos efecto de entrenamiento fuerte puede ser hasta el 5 que para eso hay que subir pulsaciones fuerte así que 2,8 entreno muy muy like muy like like es de gustar muy like con GH es de suave ligero ese bueno voy a enseñar creo que es Latrona le llaman Latrona creo estoy seguro que también está el tema de que también no es el clascar también le llaman Castillo Latrona hay muy lío de nombres bueno pues en teoría esto es Latrona ¿vale? una mesa si les estimeu a advertir i estimeu la natura si he vingut fins aquí per gaudir de la altura ya que ahora no me acuerdo no sé si está ahí detrás el Tagamanén ahora por lo que veo no lo estoy viendo aquí o sea que está ahí escondido ahí detrás y el Figaro estaría es que no sé decirte si está ahí abajo o un poco más para allá pero creo que en teoría por aquí creo que se va el Figaro creo que por esta ruta para acá creo que por aquí iríamos para el Figaro creo no estoy seguro bueno seguimos en la ruta bueno chicos esto se está acabando la fiesta se está acabando lo que es la ida falta la vuelta pero la vuelta es para abajo la mayoría bueno voy a hacer unos 13 y ya me doy la vuelta ¿vale? llevo 12,23 estamos a 138 pulsaciones 137, 136 ¿quién da más? bueno y ya está depende si es un poco hacia arriba te sube entre 4 pulsaciones si es un poco hacia abajo te bajan 3 o 4 pulsaciones pues ya está aquí dejamos el vídeo que llevaba tiempo sin subir vídeos de correr y bueno los he ido subiendo al Strava vídeos muy cortitos sacando el móvil y tal pero bueno en realidad tardo más en sacar el móvil para grabar que sacar la cámara la verdad es que sí el móvil lo tengo ahí detrás con todo el jaleo la cámara la llevo aquí en este bolsillo y al final es mucho más rápida lo que pasa es que hay que editarlo es lo único malo también es verdad que también pienso que el tiempo que dedicaré a editar aquí para YouTube lo puedo dedicar a hacer directos de de música ya sabéis en Twitch entonces pues es un poco quiero una cosa, quiero la otra y al final no hago nada siempre tengo muchas muchas cosillas bueno pues aquí ya nos vamos a dar la vuelta 12 y medio haremos 13 y para abajo ¿vale? saldrán 26 y os digo el desnivel aproximado que me saldrá el ritmo muy lento muy lento no sé lo que saldrá bueno por debajo de 7 quizás lo que pasa es que como hay momentos es que grabo esto no hago pausa ni nada alrededor de 7 el kilómetro calculo que saldrá ¿vale? 638 positivos 89 negativos 6 6, 4 730 730 positivos será el entreno de hoy y ya está ¿vale? bueno no está mal si mañana jueves puedo combinarme intentaré hacer un entreno parecido le quitaré algún kilómetro ¿vale? un poco para esta zona más o menos que hago desnivel y no tengo no tengo que pisar asfalto que es lo que menos me gusta que es pisar asfalto es muy lesivo muy aburrido ¿vale? así que aquí lo dejamos chicos un beso a las damas un abrazo fuerte ahí a los caballeros o se dice un abrazo también a las damas no lo sé bueno da igual un abrazo fuerte para todos que va todo muy bien hasta luego un abrazo fuerte un abrazo fuerte ¡Gracias!